La Unidad de Protección Civil de San Pedro aclaró que el abra que se originó en el campo de fútbol elegido San Lorenzo se trata de una falla geológica en la tierra, pues en antaño en ese lugar se encontraba una especie de represa o estanque en donde acumulaba el agua que bajaba del cerro, pero por los cambios climáticos dejó de caer el líquido y los pobladores lo llenaron de tierra para el terreno como espacio deportivo. El titular de Protección Civil dijo que cuando los habitantes reportaron la supuesta falla en la tierra, avisaron el hecho a la Secretaría de Gobierno del Estado, quien solicitó el apoyo de un geólogo de la empresa Peñoles y descartó que se tratara de una situación anormal.